y qué pasa buenos días bienvenidos a fuerza y piernas estoy aquí en la montañita celebrando a que no sabéis lo que estoy celebrando siete años en que nació surgió mi canal de youtube siete años el 3 de septiembre de 2015 fue el día en el que se abrió el canal y empezamos a hacer vídeos pues para que los disfrutáramos todos yo el primero y nada esos siete añazos y entonces hoy vamos a hablar un poco de esos siete añazos después que voy a meter un concepto un concepto mío que ha surgido en mi cabeza que digo estás como podría definir yo estos siete años en una o dos palabras y la respuesta para mí ha sido equilibrista runner y ahora después hablaré de esa palabra así que quedaros y después seguro vais a decir pues yo soy ese ese que estás describiendo soy yo así que quedaros por aquí vamos a celebrar esos siete años y vamos a recordar grandes momentos y vamos a hablar de la evolución un poco como los pokémon la evolución luisao vale seguimos por aquí quédate porque vamos a hablar de muchas cosas va bueno y hoy vamos bueno y hoy vamos solo es una subida un poco en picada pero es corta vale venga ahí arriba empezamos ya a comentar estos siete años venga acompañarme bueno ya estamos a ver y arriba ya hemos llegado punto geodésico tocar siempre da buena suerte y bueno pues nada empezamos ya con estos siete años de fuerza y piernas lo primero que voy a pedir que si me conocéis ya que me vayáis dejando ese like que siempre viene bien y que también vayáis pensando ahí en ponerme un comentario que así lo hacemos todo más interactivo si no ahora cuando termine el vídeo y por favor ver el vídeo entero que después veo que os vais a mitad de vídeo bueno venga voy a grabar el vídeo así andando me apetece estar sentado ahí dando la paliza y bueno siete años como sabéis la mayoría empezó para el maratón de murcia grabando para el maratón de murcia ahí está el vídeo el de los primeros vídeos que hay en el canal de youtube y nada fue un punto de inflexión la verdad que en mi vida porque los últimos siete años pues bueno han cambiado bastante sobre todo a nivel deportivo yo no venía del running empecé a correr así de repente un día me echa a la calle y fue por yo creo que por falta de tiempo y bueno me echa a correr y de ahí llegué hasta maratón como ya sabéis bueno más cositas en estos siete años pues bueno muchos amigos mucha gente conocida mucha gente que no conozco pero que como me conocen a mí que voy a las carreras y me dice el visado y yo venga yo encantado ya sabéis más cosas por vídeos virales habéis visto algún vídeo viral como el reto kitchok que eso fue una bomba madre mía ese vídeo me lanzó al estrellato y bueno como datos datos que a la gente le gustan los datos siete mil seiscientos suscriptores en siete años a una media de mil mil cien o por ahí no mil cien suscriptores al año más de un millón de reproducciones el otro día estuve mirando un millón de reproducciones o sea un millón de personas increíble un millón de personas un millón cien mil eh no me voy a quitar cien mil la llevo una motaca a ver si me va a atropellar una moto bueno más datos 457 vídeos sus muelas 457 vídeos flipo o sea 457 veces ahí delante de youtube modificando vídeos bueno vienen por aquí las motos al final mira bueno modificando vídeos etcétera vienes no vienen bueno pues eso una cantidad de trabajo increíble ahí también modificando los vídeos carreras entrenamientos consejos ha sido ahí también hemos tenido mucha tela que cortar y nada que han sido siete años que me han encantado que he estado muy a gusto la verdad que no me arrepiento no me arrepiento de nada de lo que he hecho en estos siete años eso sí hay veces que a uno le apetece poco grabar y bueno habré estado un tiempo sin grabar una semana dos semanas tres semanas pero bueno que siempre vuelvo siempre tengo en mente youtube y bueno a ver mira las motacas no 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 venga bueno pues eso aquí más motos tío esto es un cacho vamos ay parate esto sí que deja las cunetas reventadas nos quejamos de de las bicicletas pero mira esto ya va entonces cargan los carriles los caminos esto bueno que me voy siete años que hemos tenido altibajos pero bueno aquí estamos dando cañita y que no nos hemos aburrido a ver si podemos aguantar otros siete años más mi objetivo es objetivo diez mil suscriptores vale venga vamos a seguir bajando un poquito más y entramos en el concepto el gran concepto el equilibrista runner bueno qué es eso del equilibrista runner bueno yo soy un equilibrista runner y seguro que vosotros también y la mayoría de los amateurs de los runners amateurs lo sois ¿por qué? porque tenéis que combinar trabajo familia y entrenamientos esas tres cosas que a veces no se llevan bien porque tanto el trabajo como la familia requieren mucho tiempo y si te marca grandes objetivos también el entrenamiento es decir que tenemos que ir haciendo equilibrios equilibrios entre la familia buscando huecos ahí para no entorpecer el ritmo el trabajo que es obligatorio que a veces no solo es el trabajo que tienes en tu puesto de trabajo sino fuera de él también quizá a veces hay que sacar las castañas y tener tiempo para ello y después los entrenamientos madre mía los entrenamientos a veces cuando queremos entrenar largo imaginaos un maratón yo que corrió cuatro pues imaginaos el tiempo que se necesita y tienes que ir haciendo equilibrio para que ninguna de esas tres patas pilares fundamentales de tu vida se vayan al garete ¿vale? darle a cada cosa su debido tiempo y que no haya ningún problema joder eh parece fácil decirlo pero hacerlo es muy complicado bueno chicos pues nada encantado de haber estado siete años con vosotros seguimos para adelante no sé dónde llegaremos este año nos hemos marcado objetivos ya tenemos muchas cosas en mente pero iremos diciéndolo poco a poco y vosotros pues conmigo evolucionando y disfrutando que es de lo que se trata nada más os pido que me deis ese like que me pongáis ese comentario y sobre todo que paséis por la página web de forcipiernas.com y si entráis en la tienda pues ya sabéis que tenéis muchos productos para disfrutar y para correr para que lo tengáis en vuestra equipación y podáis correr kilómetros y kilómetros todos los productos testados venga ahora sí un abrazo fuerte me despido adiós que nos vemos en la tienda